Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un hermoso día para ti. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula La Experiencia Placentera. He aquí, pues el bien que he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar de los frutos de todo el trabajo, con que uno se fatiga debajo del sol todos los días de la vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. Eclesiastes 5.18 Una creencia raicada en ciertas personas religiosas es que los creyentes vivimos en un mundo de dolor y que nunca deberíamos disfrutar de placer alguno. Sin embargo, la Biblia usa la palabra gozo 145 veces, alegría 95 veces y regocijo o regocijaos 28 veces. El libro de Eclesiastes anima más de una vez a disfrutar del legítimo uso de la comida, la bebida y los frutos del trabajo de cada uno. Un ejemplo es el versículo de hoy. El sistema límbico está situado en la capa más profunda de nuestro cerebro. Se trata de un conjunto de estructuras importantísimas como el tálamo, la amígdala cerebral y el hipotálamo y el hipocampo, entre otros. Esta zona cerebral juega un papel fundamental en la memoria que tiende a fortalecerse con las experiencias emotivas. Sean positivas o negativas, es la zona que gestiona el miedo y la agresividad, pero también es el centro del placer y el bienestar, un área esencial de la vida humana. Dios ha creado infinidad de experiencias agradables y placenteras para que sus criaturas las disfruten dentro de los límites de la conciencia, la razón y las ordenanzas divinas. Si bien es cierto que estamos llamados a sufrir en este mundo, tocado por el pecado, también debemos recordar que tal sufrimiento puede mitigarse por medio de mecanismos legítimos que Dios mismo ha provisto. Desafortunadamente, ese mismo centro del placer puede influir nuestra conducta de forma poderosa, como ocurre en el caso de las adicciones, todas ellas, sean químicas o psicológicas, siguen un proceso similar, suelen iniciarse por presión social y proporcionan placer temporal. Toda adicción sigue sus pasos, el hábito, la tolerancia, la obsesión, la compulsión y el síndrome de abstinencia. Finalmente, cuando el adicto se da cuenta de su difícil situación, desea abandonar el ciclo, se da cuenta de que no puede y recae con frecuencia. El apoyo externo se hace necesario para el retorno a la normalidad, pues muy pocos pueden conseguirlo por sí solos. Quienes desean quedar libres de estas ataduras, han de hacer lo que sea humanamente posible y Dios hará el resto, pues las Escrituras nos aseguran que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y es Él quien sólo puede aportar la solución definitiva. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!